Nova Djokovic tenía el camino abierto para conquistar el Juvos Poppen y su décimo octavo título de Gran Slam pero el domingo el serbio cometió un error irreparable dañando un poco más su figura la última imagen del número uno mundial en el torneo a donde llegó como absoluto favorito tras las ausencias de Rafael Nadal y Roger Federer fue saliendo de la cancha con la cabeza agachada Djokovic no quiso dar declaraciones a la prensa tras su accidental pero peligroso golpeo de pelota que impactó en la garganta de una jueza de línea cuando el juego se encontraba parado el español Pablo Carreño acababa de romper el servicio colocándose con ventaja de 6 a 5 en el primer set el serbio pagó su frustración golpeando la pelota que le quedaba en el bolsillo hacia la pared justo en el lugar donde estaba parada la jueza quien cayó al suelo con gritos de dolor y las manos en el cuello requiriendo de atención médica mediante su cuenta de twitter el serbio lamentó la situación y expresó lo siguiente toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío revisé a la persona de la línea y el torneo me dijo que gracias a dios ella se sentía bien lamento mucho haberle causado tanto estrés tan involuntario los arrebatos de ira del serbio no son una novedad en el Roland Garros de 2016 torneo que acabó conquistando Djokovic vivió un incidente similar en los cuartos de final contra Thomas Berdish a lanzar también su raqueta que acabó pasando cerca de un juez de línea unos veces más tarde en el máster en Londres volvieron a fallarle los nervios al arrojar una pelota al público durante su duelo contra Dominic Tian pese a que Djokovic es actualmente el número uno del ranking ATP gracias a sus hazañas en la pista no le han valido el mismo lugar en el corazón de los aficionados que el de sus dos grandes rivales Rafael Nadal y Roger Federer gracias por ver el video